La entrevista exclusiva con el alcalde de Lima Rafael López Aliaga Hemos decidido partir la entrevista en dos, es una entrevista larga, profunda, minuciosa dura más o menos una hora diez minutos, por eso va a haber una parte primera, parte uno y después ustedes podrán ver la parte dos en simultáneo no es que la vayamos a colgar en días separados, pero sentíamos que era un poco muy pesado colgar una entrevista en un solo video de más de una hora y diez minutos he procurado, como ustedes saben que hago yo, alejarme de los terrenos morbosos y preguntarle al alcalde no solo las preguntas que ustedes me han hecho llegar a través de sus diversos comentarios, las inquietudes que ustedes consideraban importantes sino los temas de fondo que atañen directamente a todos nosotros como ciudadanos de Lima las promesas electorales, la compra de las diez mil motos, cómo se va a manejar eso la emisión de bonos, porque es importante entender la situación financiera en la cual recibió Rafael López Aliaga a la municipalidad de Lima y cómo él ha entrado a renovar a generarle flujos de caja y caja libre a la municipalidad de Lima por cuanto, con una experiencia de más de cuarenta años en la banca privada López Aliaga ha logrado que hoy Lima sea solvente y tenga dinero para que ustedes se den una idea, la primera emisión de bonos mil doscientos cinco millones de soles ya ingresó ese dinero pero adicionalmente del presupuesto corriente que ya existía en Lima mil quinientos millones de soles más o menos hoy de caja libre queda más o menos la mitad cuando esa mitad previamente se iba en consultorías, en gerencias que no servían para nada, en sueldos, en gasto corriente no quedaba nada para inversión, para obras la gestión del alcalde ha permitido que quede una caja libre de más o menos cincuenta por ciento de ese presupuesto ya existente setecientos cincuenta más o menos millones de soles a los que hay que sumarle el dinero ya ingresado a la municipalidad en esta primera emisión de mil doscientos cinco millones de soles de bonos poco menos de dos mil millones por consiguiente tiene el alcalde para hacer los puentes las extensiones, las nuevas obras de infraestructura que ha anunciado las nuevas estaciones del metropolitano de Lima la instalación de puntos de agua todo lo que es obras ya ustedes van a ver cuáles son las específicas que él me ha dado ha sido muy generoso el alcalde de recibirnos en el Salón Dorado del Palacio Municipal para una entrevista que generalmente no se extiende tanto como se ha extendido pero gracias a la cita que habíamos solicitado y que el alcalde había liberado ya su agenda del día hemos podido conversar alrededor de una hora y diez minutos Rafael López Aliaga en exclusiva saque usted sus propias conclusiones gracias por recibirnos hablemos de los temas que atañen verdaderamente la vida de los limeños quisiera no perder mucho tiempo y ir directo a las motos cuál es la situación de las motos porque hay una información que quisiera pensar que es tendenciosa de que se ha variado respecto a la promesa original de 10 mil pero no es así tengo entendido este año van a ser 4 mil se han comprado 400 y restarían 3 mil 600 cuál es la situación realmente al día de hoy se han comprado 4 mil hay buena pro para 4 mil la marca es Honda son motos de altas cilindradas son de 300 centímetros cúbicos cada moto vale en promedio 16 mil soles todo lo que es equipamiento policial que es circulina más GPS más lo que es los parlantes más lo que es protección de acero más rompevientos todo lo que tiene una moto de policía eso vale 8 mil soles así claramente te lo digo 24 mil y un tema que detecté porque fue un tema que investigué bastante ¿por qué hay cementerios de motos y patrulleros? me lo dijo un general el año pasado me lo dijo porque el mantenimiento lo pagamos cada policía de nuestro sueldo ah no, ahí está el gran tema en el tema del fondo en el tema del fondo entonces le dije el mantenimiento la Muni va a pedir cotización vía Naciones Unidas vía UNOPS que es el ente anticorrupción ¿no? de Naciones Unidas en Perú para adquirir no solamente las motos más el equipamiento policial sino también el mantenimiento preventivo y correctivo de tres años ¿ya? para que la moto sea claramente operativa si no hay excusa de nadie ¿para todos? ¿para la policía y para Sörenado? para todos ok es que sale más barato en matemáticas simples los 22 millones que se han pagado por 400 sale más menos 55 mil soles y ahí está todo ahí está la moto la mitad es para la moto más el equipamiento policial y la otra mitad es mantenimiento preventivo y correctivo que es es como un tema porque es alto uso es heavy use ok entonces esa colaboración es importante entonces no es que la moto haya costado más de 50 mil soles como se está diciendo es la república que difama pues que tiene un plan pues de difamación continua y constante ¿no? es mentir y mentir porque para el loto de los 3.600 eso es lo que se está diciendo que cada moto por sí sola cuesta más de 46 mil soles es el método que usa la izquierda criminal ¿no? de nuestro país mentir 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 hasta ver qué queda ¿no? perfecto entonces han llegado a 400 y será cuestión de no acabo ya estamos poniendo fecha para más datos las primeras 400 motos van a lo que es el escuadrón de emergencia que no tiene motos es ridículo la ciudad imagínate en Nueva York con el escuadrón de emergencia sin motos es de locos el total de motos para Lima que tiene la policía es 500 motos o sea meterle 400 motos al escuadrón de emergencia es realmente un cambio brutal ¿no? de situación ¿por qué? porque lo que ya estamos haciendo es el entrenamiento de 400 policías de élite para el escuadrón de emergencia que tiene pues la base la central de base de datos ¿no? cómo conectarse cómo coordinar entre ellos los 400 para acercar a un delincuente tener la información de las cámaras que ya están funcionando a nivel de todo Lima son 4000 cámaras que ya funcionan no dan la data pueden ser siguen al delincuente con inteligencia artificial entonces entramos en una nueva etapa una etapa de 400 motos que a pedido el preso de la séptima división de policía que es lo que regula Lima ¿no? están destinadas al escuadrón de emergencia ok pero las 3600 restantes según un cronograma que he revisado preliminarmente y ahí viene su confirmación ¿va a ser antes del 31 de diciembre de este año? son entregas son 3600 más que se entrega durante este año ¿ve alguna posibilidad a futuro nosotros como prensa estamos obligados a seguir los anuncios de la campaña ¿no? pero ve algún escenario a futuro en que pueda que no sean necesarias las 10.000 motos y sus enemigos se agarren de eso para decir no está cumpliendo las 10.000 es que son necesarias las 10.000 van a ser necesarias no hay ningún escenario con la policía es que antes de lanzar una cifra de 10.000 analizamos otra metrópolis del mundo ¿cuántas motos tiene Nueva York? ¿cuántas motos tiene Madrid? ¿cuántas motos tiene? entonces hay un ratio de motos por habitante además en una ciudad tan abandonada como es Lima Lima no tiene ningún tipo de inversión en motos ni patrulleros hace más de 20 años entonces tenemos que cubrir una brecha que no le o sea no es estrictamente obligación municipal pero 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 ¿qué sabemos nosotros? sabemos hacer procesos los procesos de compra ya lo sabemos hacer tenemos gente profesional eso hizo mi trabajo también el año pasado es tener 30 gerentes de nivel alto impecable que están en la misma muñeca no teníamos que salir al mercado teníamos que buscar dentro de la muñeca hay talento aquí hay talento hay muchachos que han hecho su vida en la municipalidad de Lima han ido ascendiendo no están digamos inmersos en corrupción gente sana que le he puesto un reto oye tú no puedes gerenciar tu área tienes 30 años tienes maestría conoces tu tema y es toda una especialidad todo lo que el gobierno de instituciones públicas es todo un mundo paralelo a sectores privados son dos rutas totalmente distintas yo lo dije ayer en mi editorial que me parece que los tres regímenes del servicio de la administración pública no debería ser una ventanilla única pero ese es otro tema para cerrarlo de las motos alcalde para cerrarlo de las motos a través de un OPS se adjudicó también para las 3.600 la buena PRO apana autos la misma de las 400 iniciales 166 millones para las 3.600 poco más lo cual es un ahorro respecto a las 400 iniciales porque se da 46.000 es que el proveedor tiene que bajar su precio cuando no hay competencia ahora ha habido 50 marcas evaluadas por un OPS el año pasado ojo calificaron 3 4 4 para Perú 4 para Perú 4 que tienen ¿qué? store de repuestos que tienen talleres que tienen los mecánicos que tienen toda la logística porque es una flota grande y yo digo que una vez que la policía y los serenazgos de Lima absorban 4.000 hacemos otro proceso de 4.000 más hay gente que se ha quejado de los plazos ¿los plazos fueron normales en un OPS hasta la adjudicación? ha sido normales porque evaluar 50 marcas mundiales ¿no? y evitar pues corrupción y hacer transparente las cosas toma tiempo toma tiempo yo estoy contento o sea no tiene observaciones por ese lado por el lado del tiempo que ha tomado porque hemos roto mira lo han tratado de hacer muchas muchos ministros del interior inclusive durante 20 años y no han podido básicamente un año ha tomado en nuestro caso el aprendizaje y destrabar y saber el por qué ¿no? el tema clave fue aquí que un general hace unos 6 u 8 meses me dio el tip ¿no? me dio la clave el tema es que el mantenimiento lo pagamos nosotros los policías señor ahí estaba el tema yo dije ah no ahí está ahí está porque hay cementerio de moto no sirve regalar la moto si va a ir a parar no 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 es regalar es dar en uso es una sesión efectivamente ese punto es importante no regalar nada es propiedad municipal siempre incluso para la policía claro si lo estás cediendo no puedo regalarle nada sería una organización de fondos ok pasemos a los buenos un tema más estamos bueno eso puede ser novedad para ti pero el general Jordán persona que yo conozco hace mucho tiempo Alberto Jordán sí le pedió por favor acabo de estar con él de hecho comándale usted general comándame esta flota de 4.000 motos usted su encargo va a ser las 4.000 motos día y noche y quiero resultados rápidos vamos a ver ese es el primer encargo que le hago pero resultados de que para las las es que hay todo un plan de estrategia lo primero es que la 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 emergencia funciona que funciona en las 24 horas tiene que haber una persona de la municipalidad de Lima que es asesor directo del alcalde en seguridad como es el general Jordán que tiene trayectoria muy buena en mi opinión entonces que él me diga estamos trabajando en tal y tal y tal tenemos tales metas con el elcorón de emergencia primer primer nicho y luego ya es el trabajo en cada distrito haciendo el patrullaje integrado que sereno más policía sereno más policía se da cuenta que tenemos un un convenio firmado con la policía nacional de Perú para Lima metropolitana de tener 2.000 policías es un es un compromiso firmado tenemos un acuerdo ya firmado y a los municipios distritales lo que les hemos pedido es firmar convenios específicos para saber cuántos serenos tienen ellos y cuántas motos tienen también en uso en uso para que tengan la seguridad distrital y que la calle distrital tenga su central de control para saber con GPS dónde está este par de seguridad tanto policía como sereno circulando en su distrito porque los alcaldes están haciendo un esfuerzo enorme muchos alcaldes distritales de distritos pobres están poniendo sus cámaras están haciendo lo que pueden están llamándome por la moto por la moto si voy a darle la moto la capacidad financiera en estos momentos para hacer esa inversión eso es novedad lo que me está comentando el general Jordán que desde luego lo conocemos no hay un riesgo ahí de que le digan que se interfiran con el sector interior no me interesa a mí lo que digan yo voy a dar resultados resultados para mí son importantes quiero que una persona de la MUNI me informe si las motos que usted le está dando lo que es la jurisdicción de Lima lo mínimo que pueda hacer si estoy dando motos en uso es pedir resultados me parece mira a mí yo no vivo de las opiniones yo tengo mis objetivos muy claros en la vida yo voy a resultados a mí me han educado de resultados siempre todo el sector privado que son 40 años de experiencia ¿qué resultados me trae Rafael? es lo que yo pido a mi gente y eso lo vimos con los bonos que es mi siguiente tema claro que es exitoso de hecho sea paz fines de diciembre 1205 millones fueron colocados en la primera en primera emisión en la primera colocación de bonos muy exitosa porque fue hecha en navidad en plena navidad ok ese dinero de demanda ese dinero ya ingresó está claro en la caja municipal ¿cuál va a ser el ahorro? porque la foto digamos los analistas crediticios para los que conocemos un poco de eso digamos no es solamente ingresos egresos activos pasivos que eso es lo que se ha estado diciendo porque el consejo fiscal como usted bien sabe ha observado consejo fiscal muy cuestionado el señor Oliva primero que responda ya de las gravísimas acusaciones de corrupción que tiene en este momento el señor Oliva que es presidente de este comité y que no tiene en mi opinión ninguna experiencia en el banca comercial ¿pero no le parece que conoce de economía? no más no de economía puede saber pero de finanzas cero ¿ya? por lo siguiente él sigue una regla que le ha sacado pues de su mente ¿no? como una regla de oro que dice si una municipalidad factura 1500 millones de soles que es lo que estamos facturando la facturación ha pasado de 1300 a 1500 pero con caja ya con caja no, no, no de recursos autogenerados por la Moni Lima no, ya sé pero antes no quedaba nada de caja no, facturación 1500 ¿se iba a tomar sueldos? en estos momentos estamos mitad a mitad ya estamos 750 de los 1500 de facturación pero quiero hacer este comparativo previo o sea el año pasado facturamos 1300 este año facturamos 1500 hay un aumento en la facturación de 200 millones de soles esta gestión 2024 la mitad se va a inversión la otra mitad se va a gasto lo que es planillas claro, ahora ahora con esta ya hay plata para invertir por eso pero que estamos haciendo que lo que el señor Oliva no conoce es que en la banca corporativa tú ves el Evita o sea el Evita es la caja libre entonces yo trabajo en base a caja libre y no trabajo en base a cuánto facturo la caja ¿cuánta caja? pues puedo facturar 1500 pero tener cero de Evita él simplemente hace una cosa muy el activo corriente es por 5 lo está multiplicando nada más es lo único que ve es un análisis que no estoy de acuerdo ese señor no podría trabajar en un banco un banco comercial lo despide no dura una hora ¿ya? el Evita es un es un ratio fundamental para evaluación crediticia que es lo que yo estoy trabajando y está contemplado en el marco jurídico peruano tanto así que las clasificadoras de riesgo nos ponen doble A doble triple A significa 20 doble A 18 es lo que tiene la Muni Lima y es el único ente subnacional que tiene esa nota bueno es más que el Estado tenemos un grado más que el Estado cuando es calificación internacional el Estado peruano tiene triple B la Muni Lima tiene triple B más tiene un digamos un escalón más pero en este caso lo que el señor Oliva ha criticado es la tasa que se le ha ofrecido al portador pero vamos a ver es que mira estar sentado hablando yo soy un hombre de acción el señor Oliva nunca ha hecho nada en su vida hermano con todo respeto entonces el señor Oliva pontifica sentado pero primero tiene que responder de los problemas de corrupción que tuvo en lo que es el gasoducto del sur me parece ahí tiene un problema bien grave que responder creo que estaba con la señora Nadine era parte de este círculo de gente entonces ahí tiene un problema grave que responder entonces el señor mira que no se meta en lo que no saben temas de facturación y cómo se usa esa facturación nosotros hemos bajado el ratio que era todo lo que se facturaba se iba a planilla de gente que no venía a trabajar consultorías tenía centrales de medios tenía un montón de alquileres también que no tenía por qué tener entonces había una cosa que le quería preguntar si podría ser específico cuando dice medios ¿qué cosas es lo que pagaban y a qué medios? hay varias centrales de medios en Lima que te exigen dos cosas tener 500 periodistas periodistas entre comillas en planilla en planilla de la municipalidad sí hemos encontrado hemos bajado ¿cuántos? tenemos 23 que me parece mucho ¿ya? siempre se molesta con eso pero el 23 me parece demasiado pero es una oficina de comunicaciones de la municipalidad digamos por qué tienen que ser pagados cada OPD cada subsidiaria digamos municipal que es una corporación municipal tenía un área de prensa enorme todos tenían un área de prensa acá entonces digo unifiquemos una sola área de prensa y punto mira son 470 personas que han estado de masa acá pero son las exigencias de las centrales de medios que aparte que aparte te vienen y te mencionan acá te dicen bueno señor no se preocupe de esa imagen ni las encuestas ni las entrevistas eso va a estar todo coordinado le digo yo no trabajo así porque son 80 millones de dólares al final por año que es lo que por ejemplo 80 millones de dólares se gastaban en medios pero tener 2 millones de dólares por mes 24 no 80 millones de soles de soles pero ese es justamente el presupuesto para ir a los jucunes o sea mi dilema moral es yo voy a crearme una ficción de imagen por estas centrales de medios que manejan losifican pues los psicosociales y más cosas que saben hacer perfectamente o eso va pues ahorita comunes yo no necesito centrales de medios hermano yo me manejo con lo que hago digamos tradicionales conocidos en administraciones previas han recibido dinero de la municipalidad es una información que ahora la tenemos pero la tiene fiscalía yo no no puedo darte ¿está en investigación eso? claro ok ahora daremos a lo realmente importante ya se colocaron los bonos ese dinero ingresado hay muchas cosas en investigación hay cambio de zonificación acá también tremendos frente no sé si te comenté en tu programa pero canal 4 lo de Pachacamac claro lo hablamos lo hablamos lo hablamos en tu programa eso se hizo dos días antes de que terminara de un modo absolutamente cuestionable a ver es como que ponga frente a Machu Picchu una construcción moderna en una zona que es patrimonio de la humanidad que es Pachacamac y es patrimonio ecológico o sea el señor que estuvo acá cada alcalde le dio licencia para hacer toda una mole horrible frente a un centro que es el que suplió a Muñoz entre los dos hermanos porque Muñoz le dio al comercio y al canal 4 y el otro señor le dio él era decano me parece San Ignacio Loyola el decano de arquitectura entonces la San Ignacio Loyola también está en esa nueva avenida en Pachacam están los dos en la nueva avenida pero nadie dice nada este es un país que se cae en la boca y va levantando la voz entonces para lo que les conviene yo lo dije ahora por eso es que estamos aquí abordando de los bonos que proyectos esto me han pedido esto y los puentes me han pedido específicamente que se lo pregunte que proyectos específicos se van a financiar con el dinero que entra al menos esta primera porque en total son 4 mil millones los que pretende usted llega a ser 5 mil 5 mil 5 mil con recursos no de deuda sino recursos de caja propios pero eso sale contra arbitrios y tenemos mayor tenemos mayor recaudación ya de lo que es vehicular vehicular perdón tenemos mayor recaudación de Alcabala porque tenemos mejor gestión que lo que hemos recibido evidentemente tenemos también Fon Común que recibimos una cantidad importante pequeña pero importante porque podemos tener valor presente el Fon Común para hacer la inversión de una buena vez tenemos arbitrios de la zona que nos toca administrar que es el Lima Cercado entonces hay diferentes ingresos o sea a usted no le preocupa la capacidad de repago de los bonos no porque hay ratio para nada mira ninguna clasificadora de riesgo es loca pues para ponerte doble A los flujos son analizados por un tercero que son marcas internacionales de clasificación de riesgo si de acuerdo hay un ratio 3 a 1 hay que haber una cobertura de 3 a 1 entre lo que tú recaudas y lo que tú vas a pagar no te preocupa pero ese señor Oliva pues tendría que volver a nacer para entender este tipo de cosas pero que proyectos específicos va a ejecutar con esto bueno el gran problema de Lima en lo que es infraestructura para lo que tenemos estas emisiones es los tiempos de tráfico horribles que vivimos en Lima entonces yo estaba buscando soluciones en otras partes del mundo estaba buscando por ejemplo en Francia fui a la embajada de Francia hace un año año y medio a la embajada de Italia a la embajada de Inglaterra ¿no? para ver qué soluciones existen ya para hacer los procesos más rápido ¿no? y con tecnología de punta entonces aquí han venido varios proveedores a través de sus embajadas a dar los planteamientos pero yo saco una cosa en concreto la solución en otras partes del mundo son los flyovers los flyovers son los puentes pre-hechos pre-construidos pre-armados y que con una grúa los puedes montar en la zona ¿no? de una avenida tipo la Jaga de Prado ¿no? para descontar donde tú ves un semáforo hermano ves un flyover es un puente pero un puente bonito no es un puente Bailey como dice la república también ¿ya? que se dedica pues a mentir todo el tiempo es un puente bien hecho es un puente de ciudad es un puente ornamental ¿no? no, lo que están diciendo algunos es que los 60 no podrían ser de ese tipo que habría que variar la tecnología ha avanzado mucho ¿ya? entonces se puede hacer modificaciones inclusive a los flyovers para hacerlos más de mayor vuelo parte de los 1205 irían a los 60 puentes que han anunciado para hacerlo bien simple 600 millones de dólares ¿ya? de dólares de dólares sí es aprox la inversión en puentes o sea el plato fuerte todo esto iría el plato fuerte aquí son los puentes porque date cuenta son seis ejes que Lima tiene horriblemente diseñados ¿no? uno empezando por el sur la avenida Guaylas así es Guaylas pasando la curva pasando hasta la zona de lo que es Villa ahí hay un montón de semáforos de semáforos que te hacen la vida cuadritos vamos a eliminar eso y es peligroso aparte por eso pero vamos a eliminar eso moran puentes 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 son como seis u ocho puentes en esa zona nada más ¿no? para descongestionar Guaylas después otra gran zona es Lima Sur tú entras a Pista Nueva o Juan Pablo II o Allende porque eso cambia de nombre con el alcalde que entra ¿no? pero es una avenida muy larga y te conecta desde San Juan de Miraflores Villa María del Triunfo y llega Vía Salvador ahí tenemos también todo un plan de puentes aéreos ¿ya? para poder circular rápidamente y no estar en una congestión de dos horas el otro gran eje es la carretera central Ayón Ayón la actual carretera central pero eso es un desastre ya no se puede más en esa zona ¿vale la pena hacer puentes ahí hasta que no esté sí se puede hermano pero déjame trabajar que me estoy metiendo en esto 24 horas al día date cuenta que mi primera carrera fue ingeniero civil ¿ya? no la terminé por cuestión de una huelga general indefinida de mi querida universidad Pedro Ruigayo Pedro Ruigayo pero no la puede terminar pero no pero sí hice todos los cursos de ingeniería civil y me queda pues en el cerebro también entonces déjame trabajar estoy viendo las soluciones para poder hacer una llegar hasta ñaña porque estuve la semana pasada y hay tramos donde no hay pista ¿valdría la pena hacer puentes donde ni siquiera hay una pista? ¿de carretera central me hablas? sí es competencia de Lima metropolitana ahora entonces déjame de eso lo quiero preguntar también pero vamos a ver ese es otro gran eje ya tenemos tres ejes ahorita pero falta el viaje de plago también pero son seis wireless pista nueva ahí yo y seguimos girando San Juan de Urigancho San Juan de Urigancho tienes próceres ¿no? y tienes vices vices ya te lleva a Tajigamarca pero el gran problemón es próceres el próceres también tenemos que poner 14 puentes para poder descongestionar ese nudo o sea va a pasar María María todo no esto está de la entrada a San Juan de Urigancho ¿no? en Zárate a partir de ahí comienzan las vías elevadas ¿ya? entonces estamos haciendo por ejemplo en este minuto la compatibilidad de Zócalos ¿ya? con lo que se llama la línea 1 del metro o sea porque la línea 1 tiene Zócalos están hundidos ya sabemos la ubicación la ATU con la cual estamos trabajando porque tenemos un convenio de cooperación recíproca tenemos ¿dónde están los Zócalos? que ha usado el diseño de la línea 1 del metro entonces para no chocarnos con esos Zócalos estamos haciendo todo un diseño para desplazar los Zócalos que van a editar ¿no? los puentes de San Juan de Urigancho ese sería digamos el cuarto eje quinto eje que me lo he comido más de 20 años yo personalmente es la Tupac Amaro la Tupac Amaro ha estado dos horas para poder entrar a la puerta 5 de la uni dos horas todos los viernes para poder entrar a la puerta 5 y dar mi clase entonces eso me la conozco a memoria ahí tenemos varios puentes pero ya estamos al norte ya pero es que vamos girando vamos girando la Tupac pero la Tupac tiene un eje interesante con la Tomás Vale o Tomás Valle ahí tiene un giro que te permite llegar al aeropuerto con vías elevadas un eje Tupac Amaro Tomás Valle y el gran pastel acá es Javier Prado ¿cuántos puentes serían en Javier Prado? Javier Prado tiene que haber un puente corrido con éxito de la razón con tecnología tradicional que vaya por ejemplo cruzas el colegio San Agustín viniendo del este cruzas el puente y ahí comienza un puente elevado que te tiene que dejar pasando Arenales pasando Petituares por alto pasando Arequipa pasando Arenales ahí bajas es una gran estructura que te va a ahorrar pues una hora porque tienes una vía rápida sin semáforo en esa zona pero hay varias intervenciones más donde veas semáforo ¿pero a qué altura alcalde? porque ahí no hay ningún semáforo por el colegio San Agustín o sea hay un desnivel pasando pasando el colegio San Agustín hay un puente hacia lo que es el cine Arenales exacto hay un puente exacto por la Curazao pero tiene que pasar pasar y bajar ¿no? bajar a Javier Prado y volver a subir nuevamente después en la siguiente intersección pero hay un video para esto te lo puedo enseñar si quieres pero para esta sección me parece que basta decirte que vamos a hacer el sistema de vías rápidas para Javier Prado Javier Prado sobre todo la parte oeste ¿no? la parte que llega al mar que está más cerca al mar y hay otro otro tramo que es Javier Prado este también que es un desastre pasando el el puente que existe totalmente monitor que fue la obra del señor Muñoz ¿no? faltan dos puentes más para poder pasar la avenida La Molina y llegar pues al estadio de la U esto es un tema porque también hay que asfaltar esa vida no hay como avanzar ahí claro es que no había plata hermano el tema aquí que no había dinero ahora tenemos dinero ahora sí podemos hacer obras ¿no? y date cuenta otro tema más que la gente tiene que darse cuenta y los primeros ahorros que hemos podido hacer el año pasado han ido a los temas más problemáticos o sea 80 millones han ido para hambre cero ¿no? para que la gente pueda comer yo no puedo trabajar como alcalde existiendo ciudadanos de Lima que no están comiéndolos con el MIDIS he hecho una bolsa de 80 millones puestos por la Muni más 80 del MIDIS en total 160 millones que son 30 toneladas de alimento por día ¿verdad? no perecible ese es el trabajo el ahorro municipal del año pasado lo primero que fui fue el destinado fue al hambre cero luego son más de 2.000 lo ahorita como 2.300 luego hemos entrado a otra fase que es la seguridad ciudadana hacer caja para poder pagar las motos esa es otra caja también del año pasado sin deudas con generación de caja propia ¿cuánto fue? la primera ha sido el ahorro pero los primeros usos de fondos con ahorro propio sin endeudamiento ha sido ollitas y motos ya el año 2 que es este año el año 2024 viene pues el apalancamiento porque tenemos que apalancar o sea lo de las motos es con ahorro no comprende nada de los bonos no, no, no es con ahorro de caja te cuento porque bueno ¿por qué? porque el uso de fondos de bonos de emisión de bonos es infraestructura es condicional sí, es condicional es pura infraestructura entonces así está el marco jurídico en el cual te tienes que adecuarte no es una empresa privada que tú puedes cambiar tiene más flexibilidad no en empresa pública o una entidad pública tú tienes unos parámetros de acción yo tengo que dedicar ese dinero a infraestructura es lo que estamos haciendo entonces tienes seis grandes ejes para empezar yo estoy coordinando con el MTC también porque el MTC va a ser una pista elevada desde el nuevo aeropuerto Jorge Chávez hasta el mar y va a llegar hasta la Costa Verde entonces también estamos coordinando para que el empalme no nos congestione una congestión de tráfico ¿el puente Santa Rosa? Santa Rosa no es solamente el puente Santa Rosa es la vía alta de Santa Rosa no, ellos tienen el MTC tiene dos temas el puente que acaban de hacer una adenda con los franceses que tienen el PMO francés ¿no? para que no solamente este PMO francés haga la vía elevada Santa Rosa que va del aeropuerto hasta el mar sino también que hagan el puente ¿eso es gobierno-gobierno? la adenda la han hecho recién ayer me parece es gobierno-gobierno es un es un PMO gobierno-gobierno de Francia ahora ¿con quién está coordinando en la ATU y cómo van las coordinaciones? porque no hay todavía un nuevo jefe de la ATU y la salida del señor Aguilar mira yo he trabajado muy bien con María Jara he trabajado muy bien con Aguilar hemos logrado destrabar el metro 2 pero Aguilar le había quedado muy grande el puesto Aguilar le había quedado muy grande el puesto muy grande pero yo yo te digo yo voy avanzando en los objetivos que es destrabar temas pues no te cuenta que el metro 2 ha sido un amarracho proyecto o sea han hecho 5 kilómetros en 10 años entonces bueno en los 5 kilómetros en total el proyecto no hay más no hay más en 10 años ayer un periodista me decía la gran obra del metro 2 oye es una de tus mejores pelos un periodista no va a dar nombres no y los me decía la gran obra oye es un amarracho 10 años pasar 5 kilómetros y a ver hacer quebrar las 5 mil empresas hacer que las horas hombre perdidas en el metro 2 sean pues infinitas por favor es un amarracho del sistema constructivo y yo me preguntaba por qué no se puede tener aquí hemos tenido en Lima a ver por qué no se podría tener un tranvía no sería más factible hacer no vamos por lo que ya está el plan de Lima es tener línea 4 abajo de la que Javier Prado tener un metro eso hay que hacerlo por un sistema constructivo no invasivo o sea la estación se perfora desde abajo para eso hay tecnología imagínate que en Nueva York en la quinta avenida tú hagas un un cut and color cortar y cubrir o sea paralizan 7 años la quinta avenida pues te matas pero se termina enmarrocado termina preso se podría hablar de la línea hay sistemas constructivos que no de la línea 3 y 4 si ni siquiera hemos terminado la 2 es que ya tenemos que ir hablando de eso yo ya estoy hablando de eso inclusive más hemos pasado en el Congreso de la República a iniciativa municipal una ley que es la fideicomiso de flujos que es lo que se utiliza en Estados Unidos en Canadá y otras partes del mundo que es que se establece una obra con un gobierno a gobierno tipo lo que hemos hecho con los Panamericanos en ese momento que era Inglaterra o Francia la carretera con Francia o cualquier empresa cualquier país que sea potencia mundial que tenga el sistema de construcción o los sistemas de contratación pues ya pulidos y caminando los temas son los expedientes técnicos esos son los temas el gran tema no pero te doy la otra respuesta el expediente técnico lo hace el que va a construir tú le dices al gobierno francés o al gobierno canadiense cual que sea americano japonés coreano el que tenga como contraparte válida le encargas todo el expediente técnico y la ejecución ahí está la gran diferencia bueno pero entreguen los plazos aparte correspondientes bueno para mí lo mejor fue Panamericanos Panamericanos había un tramo un plazo de dos años y los Panamericanos han sido los más exitosos fue una obra de Carlos Noizos brillante y también depende mucho de la cabeza la cabeza de Carlos Noizos es una persona decente y honesta bueno le preguntaba con quien está trabajando en la ATU porque con la ATU te voy a decir claramente con quien coordino con el ministro el ministro Pérez Reyes es una persona excelente con la cual se puede hablar y llegar a soluciones le pareció una persona sensata, técnica sí, sí, sí extremadamente es una una persona clave en el gabinete actual es una persona clave una persona que es honesta y yo es técnico cuando lo he entrevistado también apareció y da soluciones una persona técnica por ejemplo cuando lo vi que el puente para llegar al aeropuerto que se había caído tres veces las licitaciones que tenían para el puente para llegar al aeropuerto Jorge Chávez tres veces les ha caído el proceso lo que ha hecho es inteligente es decirle a los franceses oye ya tienes tú la buena pro para hacer la construcción de toda la vía de Santa Rosa desde el aeropuerto hasta el bar hazme el puente era obvio pero lo obvio lo ha hecho él le preguntaba lo de la ATU porque con el anuncio del cese de operaciones del corredor morado van a dejar de operar ya se presume que podría seguir el corredor azul son golpes para el transporte formal también el señor Hermosa que los representa ha culpado a la municipalidad de Lima diciendo que no ha cumplido con regular y cerciorarse de fiscalizar para que sean exclusivos los corredores complementarios con todo respeto al señor Hermosa que lea bien la ley de creación de ATU las competencias de ATU son exclusivas y excluyentes en este tema pero que ha pasado con el corredor que lea la ley hermano está trayendo nombres curiosos de gente pero que lea la ley ATU esa es una atribución del ATU total pero me trae una versión de un señor Hermosa que no ha leído la ley pero que ha pasado en el fondo porque no ha funcionado primero hablemos claro no es competencia municipal ok es competencia del ATU eso le parece que debería seguir así es que cambiar las cosas toma años en Perú con estos güeyes hay que agarrar con lo que tenemos hay que agarrar y hay que hacer a base del país ¿cómo hacemos para no quedarnos sin corredores morados y posiblemente yo creo que el ministro Pérez tiene una salida yo creo que pasaría por una subvención seguramente yo no me meto en su trabajo yo creo que es una persona muy pareciera sensato hacer eso y quebrar a la competencia por la vida legal en vez de perseguirlos es una guerra enganable pero es un tema que no le compete a la MUNI Lima yo creo que si el ministro de transporte es una persona preparada y honesta me parece no, da una solución que incluya una subvención él tendrá que hacer su costo-beneficio ¿cuál es el costo-beneficio? también en la administración pública hay un costo-beneficio social ojo ¿cuál es el perjuicio en horas hombre para la población? pero el perjuicio si es para Lima por eso en horas hombre dejar a la gente sin movilidad es un problemón que tiene un costo enorme pero es un problema del MTC o sea, entrevista al ministro Pérez Reyes yo se lo pregunté pero pregúntale ¿cómo lo vas a solucionar? es un problema el año pasado yo le dije que a mí me había parecido un fracaso la ATU me parece que no se debió crear que debería centrarse todo pero volver a hacer otra vez no es que si no funciona algo son cuatro años más bueno ahora cambiando de tema el peaje de Puente Pedra ya el peaje de Chión ya ¿en qué va a quedar el tema de la ruta alterna? tengo entendido tengo entendido que la gerenta Liz Beliza Jorge Crisano ya no forma parte de la municipalidad pero fue ella que entregó el informe que recomendaba y daba que si se podía hacer la eterna vía alterna mira ella ha sido despedida por eso porque no es lógico que si la municipalidad en pleno ha decidido caducar un contrato que nace de un acto corrupto de Coima reconocida y filmada por la señora Villarán y reconocida y filmada por el señor Barata gran delincuente también de la organización criminal Odebrecht no es lógico que la señora consulta de vías alternas y menos con un tramo o sea ese informe no representaba a su gestión municipal en absoluto en absoluto porque eso venía de una recomendación de gente corrupta de la gestión anterior de lo que se llama el IMP el Instituto Metropolitano de Planificación con esa información con esa el diseño que hizo el IMP es de loco yo me doy el trabajo de recorrerlo para ver ha habido esa locura eso que nace en Hancón se mete por todo Lima Norte y te encuentras pues con un campo de cultivo en el camino y te encuentras con una callecita que da para un carro o carro y medio lo que es una vía alterna tendría que hacer por lo menos cuatro vías tendría que expropiar medio Lima Norte es otra estupidez hermano es otra mentira más de esta gente que ha venido claro que factura 140 millones de dólares que le saca el ancho a la gente más pobre de Lima que remesa todos los años 140 millones de dólares o más eso hay que cuantificar también lo que están el tráfico real porque yo tengo mis dudas ahí también pero es gente que no hace ni una obra no hace nada y corruptamente en esta alcaldía ha pactado con la señora Villarán darle una coima de 13 millones de dólares o más y que ha hecho la señora Villarán ha comprometido a la municipalidad a expropiar caminos incas a expropiar hidroeléctricas a expropiar todo lo que es la prele a expropiar el colegio mayor es que el contrato no le ponen toda la carga de estupideces a la municipalidad de temas irrealizables y luego comienzan a hacerle arbitrajes a la municipalidad a cobrarle por no haber expropiado claro es que la Villarán nunca ha tenido mil dólares juntos pues le han dado 13 millones de dólares y se volvió loca la señora firmó en blanco firmó un papel higiénico el contrato yo me acuerdo haber hablado de esto con usted más de una ocasión cuando he revisado yo el contrato yo no podía creer las pocas obligaciones a las que están ellos por contrato pero es lógico cuando usted dice no han hecho obra es que no están obligados a hacer obra es solamente limpieza pero es lógico si partió mal si partió una coiba aquí no ha habido defensa de la municipalidad es un contrato que está hecho para perder siempre inclusive los arbitrajes pero el comunicado que ha sido para perder en eso estoy totalmente de acuerdo el comunicado de Rutas de Lima señala entonces punto número uno que el informe no representa su gestión es falso no vale la pena ni analizar el potencial tramo es que yo reconozco un poco más ¿cuál es la conformación de Rutas de Lima? Odebrecht 25% ¿no? y luego un tema que está ya denunciado en Estados Unidos ¿ya? en las cortes americanas no te puedo dar más datos pero está denunciado civil y penalmente ya Rutfield ¿ya? entonces Rutfield es una persona jurídica o debería ser una organización criminal pero Rutfield todavía es persona jurídica que ha ido a comprarle celulares ¿ya? manchados con sangre de la sangre de Puente Piedra ¿ya? al maldito Chris para que me entienda rápido eso en lugar de acciones cámbialo en lugar de celulares acciones acciones maculadas acciones de una colima ¿ya? ya pero usted está diciendo que lo compraron sabiendo ya claramente esa es su hipótesis que no no ha podido ser demostrado no es hipótesis pero la ley ahí viene el problema la hipótesis no es hipótesis no es una realidad fáctica ¿no? el tema de que Marcelo Ordres estaba preso sentenciado a 19 años de cárcel en su casa preso ¿no? el hombre más rico de Brasil preso es noticia pues es hecho de importancia en cualquier parte del mundo entonces legalmente se va a tener que demostraron que se compraron bueno pues como en Perú hay tanta corrupción a nivel de procuraduría a nivel de fiscales a nivel de poder judicial y la señora Villarán está 7 años sin que se le abra proceso porque hay una corrupción brutal en nuestro país corrupción pura dura entonces en Estados Unidos no es así no en Estados Unidos la señora no diga una multa de miles de millones de dólares 3.500 millones de dólares pero en Estados Unidos van a tener que decir la verdad van a tener que decir por qué cómo fue el proceso de due diligence el proceso de compliance el proceso de fiel cumplimiento cuál fue la revisión técnica para entrar en menos de dos meses de estar preso Marcelo Odebrecht el dueño de Odebrecht preso sentenciado cómo es que se aparece el reducidor no porque ese es el término reducidor el que compra acciones para que no sean embargadas por el Estado Perón ya pero es la figura que tendrá que responder Bruffin en cortes americanas estoy de acuerdo en cortes americanas nadie con dos dedos de frente niega que no se haya originado de la corrupción porque aparte Susana Villarán lo ha públicamente aceptado y también Barata eso y está en los testimonios de Barata no Barata está filmado por IDL eso es una cosa pero lo que yo le estoy diciendo es que en el juicio si usted sostiene que han comprado con dolo va a tener que demostrar que no han comprado de buena fe como ellos sostienen Bruffin bueno yo en lo que es justicia penal peruana no confío mientras esté en la estructura que estamos viendo ahora yo no confío para nada yo lo que he procedido a hacer en defensa de mi país en defensa de la municipalidad de Lima en defensa de la población vulnerable que ha sido perjudicada no solamente en su tránsito en su vida la zona que tiene más anemia en Lima es justamente Puente Piedra Santa Rosa Ancón Pachacama Clurín ahí está el gran problema de anemia y en nuestra dignidad también porque es no no pero te digo no 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 aquí hay un grupete de gente corrupta que incluye periodistas incluye abogados incluye miembros ex miembros del TC incluye mucha gente corrupta ¿no? que se ceban en tener presa bueno lo durbió no lo durbió la fe fatal lo durbió lo fue increíble fue un señor que le dice yo recibo plata por opinar por salir a opinar como si fuera un empleado opinólogo no pues que diga abogado de Obrecht no diga pues soy miembro del TC bueno el tema es que hay toda una logia acá corrupta ¿no? que está viviendo de la muerte de una población vulnerable y eso en Estados Unidos es fatal no yo estoy de acuerdo eso en cortes americanas es peor todavía la multa para Bruxio va a ser mucho mayor se origina de la corrupción nadie tiene dudas al respecto no ¿y quién paga la factura? la gente más sufrida también es mi trabajo mantener algún vestigio de objetividad en cuanto a los procesos legales que nos atañe a todos concierne entonces ¿tienen alguna duda que la Villarán está en la playa? yo yo vamos a verla seguido lo que tengo dudas vámonos juntos a verla no tengo dudas es por qué no han tratado igual a Susana Villarán que por ejemplo a Keiko Fujimori corrupción o a otras porque es selectiva la fiscalía se llama corrupción acá hay en la China por supuesto pero vamos a para cerrar ese tema porque no es un tema ¿pero tú crees que en Estados Unidos no un fiscal de carrera un juez de carrera o un la Comisión de Valores de Estados Unidos el SEC americano ¿se va a prestar una cochinada? hay gente que tiene mucha cantidad pero muy aparte de lo que llegue digamos si regresamos en el tiempo es un tema es que es muy importante de dignidad la dignidad se va a recuperar nos hemos dejado siempre siempre somos los que perdemos se negocia mal en nombre de la gente se aprovechan de la gente el Perú siempre es el perdedor y entonces yo sí creo estoy convencido de que hay que mandar una señal muy clara pero sin perder la racionalidad y sin mandar señales equivocas al mundo ¿no? respecto a lo que en Perú sucede es que no las señales al mundo son Odebrecht sigue operando en Perú pero el tema es que Brookfield va a tener la carta de que compruebe buena fe y ahí sí afectamos la estabilidad jurídica así es que mira eso que lo diga un juez americano perfecto no lo digo yo ni tú que lo diga un juez americano si hubo buena fe o no entonces ya no tiene sentido hablar de rutas alternas porque no yo no puedo dialogar con un delincuente nunca hubo ningún planeamiento de ruta alterna entonces como se ha sostenido esta semana es otra mentira más de rutas de libra mentidos es una mentira supina es imposible tener 40 kilómetros y tener mira no te digo una lisura por respeto pero tener la frescura por decir una palabra suave de plantear que la Muni Lima da una carretera de 40 kilómetros cruzando desde Ancón todo Lima Norte que está recontra congestionado repleto de viviendas y de vías congestionadas y decir que la Muni Lima invierta un millonal de plata para hacer una ruta alterna de 40 kilómetros para estar paralelos a ellos sabes que ya se pasa porque ellos se han ido a dar la conformidad y se han paseado por el supuesto tramo que esta exgerente municipal les da en su informe pero ellos dicen pero la cantidad de gente que corrupta que ha salido de esta municipalidad por dar este tipo de informes supera casi las 100 personas o sea aquí la Muni Lima estaba tomada por Odebrecht estaba tomada aquí no había ninguna información ningún archivo de Odebrecht de nada ¿no? la municipalidad de Lima estaba tomada por Odebrecht el día 2 de enero yo mi sorpresa es que le pregunto a la GEPIP no había un gerente de promoción de inversión privada le digo ¿cuáles son los contratos y adendas de estas dos empresas corruptas? los contratos físicos físicos y archivos ¿no? los virtuales pásame a mi computadora quiero ver leer los contratos y adendas tanto de OAS como de Odebrecht los dos quiero verlos entonces me dicen no hay nada ni físico ni virtual ah no pues le llamó otro gerente 25 gerentes se fueron a su casa ese 2 de enero del 3 de enero del año pasado o sea perdieron su confianza inmediatamente pero que usted consideró como si tú eres gerente no tienes archivo de nada ¿qué hice? llamé a Estados Unidos porque había bonos emitidos fuera de Perú por estos delincuentes entonces y me dio toda la sorpresa de que ¿quiénes eran los comprados de los bonos? AFP peruanas compañía de seguros peruanas 550 530 millones de dólares de fondos previsionales para Odebrecht para una empresa corrupta hay un tema que las AFPs y compañía de seguros de Perú tienen que explicar también con dinero previsional financiando a un delincuente o sea ¿cuánto ha puesto Odebrecht en total? cero porque también hubo un fondo que se llama Sigma ¿no? que le compró 10% de las acciones de este contrato maculado pero cuando ya valía 10 veces más bueno recuperaron todo pero para cerrar esto cuando hace un contrato con Coima se cierra le devuelven a Odebre sus 43 millones de dólares que fue la inversión inicial ¿no? pero el comunicado y con eso quiero cerrar ese tema comunicado para mí no sirve porque para mí ese grupo no es contraparte para un alcalde de Lima es un grupo no es contraparte para mí ¿ya? para mí están descalificados como contraparte yo no puedo seguir dialogando con una persona que es socia de Odebrecht y con Odebrecht yo no puedo seguir dialogando con un gerente que reporta a un criminal a una organización criminal Odebrecht y a su cómplice en Perú no puedo dialogar y la prensa debería tener más respeto también ¿ya? porque los comunicados de Ruta de Lima hermano parece mensaje del Papa ¿no? mensaje ¿no? este habló Ruta de Lima interrumpen toda la programación RPP Canal N Panamericana Canal Core todos Ruta de Lima habló no habla el alcalde hermano no dice nada no a mí lo que me llamó la atención mandamos los recomunicados ¿no? a mí lo que me llamó la atención ¿quién te lo repite a ti? nadie el jefe de prensa me llamó la atención que dijeran que quería apoderarse indebidamente del proyecto de Ruta de Lima esto es la visión a ver vamos a ver en alusión a la solicitud de que vuelva a más apoderarse no pero es que cortan juegan con la media verdad que es mentira finalmente ¿no? ¿qué dije yo en el Tribunal Constitucional? dije que vuelve MAPE para cobrarle cero repito cobrar cero a la población vulnerable que está haciendo la están asesinando entonces desgraciado le sacan 140 millones de dólares a la población vulnerable de Lima que no puede defenderse con la complicidad también de la procuradora que estaba acá con el alcalde que estaba acá se oponía a todos los agrescorpos y a la población vulnerable más de 30 o 40 casos toda la municipalidad de Aconchabá ¿no? en complicidad con Ruta de Lima yo puedo hacer un libro de esto ratifica que no va a dialogar ya porque no puede yo no dialogo con delincuentes hermano así de claro ¿ya? aquí estos señores no tienen ninguna cabida acá ahora una de las cosas que se le ha criticado también alcalde es que no ha mostrado con línea expresa ante Slamsac la misma firmeza que ha mostrado con Ruta de Lima ¿qué va? y esto lo critican porque dice que es por su lealtad a Lucho Castañeda que firmó en el 2009 el contrato original pero ¿qué va a pasar? toquemos el tema si quieres ¿qué va a pasar con los peajes de línea María que también se han incrementado en todo caso? sí pero toquemos el tema es otro gran tema es un tema importante da el tiempo ya lo hablamos el año 2008 me parece 2009 ¿no? se le exigió a una empresa brasileña OAS y yo era regidor acá se le exigió una inversión de 700 millones de dólares exigió que no que pusiera de su plata los 700 millones de dólares ¿ya? para hacer justamente un túnel de abajo del río Rivas lo que es la línea amarilla de su dinero ¿ya? ¿qué hizo la señora Villarán apenas entró a la Muni Lima y reemplazó lamentablemente a Lucho Castañeda le entrega las casetas de peaje o sea le entrega la coima fue tú me entregas la caseta de peaje dame 10 años más ¿pero cómo iba a ser en el contrato original de... no le podía entregar hasta que no estuviera construido todo toda la inversión realizada auditada y el túnel hecho con conformidad con un tercero supervisor que se llama Invermed ¿no? pero entró a la Villarán y rompió el equilibrio económico financiero absolutamente darle 10 años más a esta gente y decirles toma los peajes ahorita sin terminar sin terminar sin haber empezado inclusive no habían empezado el túnel por abajo del río Rivas que ahora existe entonces ¿qué estamos esperando acá? estamos esperando como en este caso si hay un preso sentenciado en cárcel que se llama Arzuvial de que era era el GEPIP el gerente de promoción de inversión privada de esta municipal hay dos José Miguel Castro también José Miguel Castro es por ahora eficaz él ha reconocido su culpa hay dos entonces estos dos han sido incluidos en el caso Lina Amarilla entonces confiamos que en este caso que ya tiene dos prisioneros o dos tipos que están pues ya sentenciados como digamos corruptos en desmedro de la municipalidad de Lima y la población de Lima confiamos que el tribunal evidentemente tiene que fallar a favor a favor de la muni pero es un fallo que debe darse en estos días o meses pero ¿qué parece usted porque según informes de la procuraduría inclusive hay indicios de corrupción tanto en el proceso como en la adjudicación original ¿no le parece a usted que no tiene esa misma energía con todo lo que concierne a Lima expresa como corruptos de Lima por tratarse de lucho castañar? no yo no me cago con nadie ¿usted no cree que puede haber habido nada de corrupción en el proceso original en la firma de noviembre del 2009? ni hablar no eso si te lo pongo yo estaba acá y he verificado el equilibrio económico financiero porque lucho castañeda después volvió volvió después en 2013 entró la Villarán y luego vieron creo que lucho otra vez en 2015 hay y tengo el informe de la procuradora Carrión ad hoc para el caso de la bajato que no movió un dedo bueno la procuradora Carrión es la casi la principal amiga de la señora Villarán hermano esa procuradora yo he ido a verla ha ido a verla hace un año no mueve un dedo pues se queda ahí que prescriba alguna maña hay no se cuenta que la Villarán es parte del cogollo caviar corrupto y es parte fundadora de IDL cocorrito digamos Villarán la corrupción de Villarán está demostrada pero no le parece no admite que puede estar obnubilado por su lealtad a Lucho Castañeda de verlo con objetividad antes que lealtad está mi capacidad profesional si algo he hecho en mi vida es analizar flujos de caja analizar rentabilidades analizar acá en la Mune Lima rentabilidad social y exigirle en ese momento 700 millones de dólares de inversión a OAS era una necesidad para la Mune Lima no teníamos esa plata pero la condición era los peajes te los doy cuando termines de poner los 700 millones de dólares de inversión así era el contrato ese contrato fue trastocado por la COIMA la señora Villarán recibe COIMA de OAS hay un personaje brasileño no me acuerdo el apellido pero era el equivalente a Barata que reconoce que la COIMA de la Villarán es simultáneo para la esta campaña del no a la revocatoria entonces trastoca todo el contrato es un contrato distinto no tiene equilibrio económico financiero es un tema que tenemos que abordar también y un tema que como yo desconfío ya muchísimo de lo que es la justicia peruana voy a iniciar acciones legales también en Estados Unidos ¿contra OAS? claro contra OAS porque eso nació mal nació con COIMA entonces hay que iniciar acciones pero nació en el 2009 pero caramba 2009 nace bien con unas condiciones de poner 700 millones de dólares de inversión o sea usted va al justiciar por las avendas por la venda original que hizo la Villarán la primera venda y subsiguiente esa venda que hizo la señora que rompe todo el equilibrio económico de ese contrato le dan 10 años más le dan la caja le dan las casetas aprueban el índice de reformulación el índice de reformulación aumenta los peajes del peaje en el tiempo y si tú lo sufres yo lo sufro porque paso casi todos los días por ahí sufres que que es un peaje que en lugar de aliviarte la vida tiene que esperar 40 minutos para pagar entonces para cerrar esta idea entonces número uno usted descarta de plano cualquier tipo de corrupción pone la mano al fuego por Lucho Castañeda y dos está comunicando que va a iniciar me parece un insulto o sea yo siendo regidor creas tú que yo tengo el menor ativo pues de estar en un tema corrupto pues me parece un insulto yo no trabajo para eso yo estoy sirviendo a mi país como regidor en la vida voy a aceptar ningún tipo pero las sucesivas gestiones de él también son parte de la investigación en 2009 no había ningún tipo de duda yo te respondo por el año 2009 por eso lo que venga después bueno la Villarán lo ha creado y lo hemos creado por esa señora ok y punto número 2 está anunciando que va a emprender acciones legales específicamente similares similares a la que hemos iniciado para Brookfield ¿no? tenemos que iniciarla para OAS en el foro respectivo pero o sea lo va a hacer claro ok yo mira yo tengo que trabajar de manera profesional yo tengo que defender a la ciudad de Lima y defender también un tema importante que es en la estrategia global en legislación sajona que se llama class actions ¿no? entonces los class actions son los juicios pero por perjuicio a una población vulnerable ¿no? entonces dentro de la lógica de una acción digamos class action una acción de un grupo humano vulnerable ¿no? está el devolverle ¿no? todo el perjuicio ocasionado ¿no? entonces por ejemplo si hay una multa pero moral fundamentalmente no, no dinero si hay una multa de 3.500 millones de dólares en contra de Brookfield ¿no? necesariamente el juez americano va a pedir que se hagan obras en beneficio de la población que ha sido vulnerada ese dinero ¿realísticamente usted cree que eso se puede dar? es que hay más de 100 casos en la historia de la corrupción ¿no? y que se ha ido el litigio se ha establecido el litigio en Estados Unidos hay muchos casos estudia por favor en Google sale caso Simens ¿ya? ¿En México? Argentina Simens ganó hacer los DNIs y los pasaportes en Argentina ¿no? ganó arbitraje ganó todo fue la misma trama de corrupción que se estableció acá pero yo creo que su motivador principal lo llevan a cortes americanas reconoce la coima ¿no? y extorna el arbitraje pero yo intuyo que su motivador principal y corréjeme si me equivoco no es monetario sino es de reivindicación de la dignidad de la gente que ha sido pisoteada bueno el día de hoy el día de hoy nadie lo informa ninguno canal de N canal 4 canal 9 canal 5 nadie dice que no que nadie paga peaje ahorita no está pagando peaje hace tiempo pero no lo dice la percepción que yo he medido es que la gente piensa que hay peaje todavía la gente que no usa la zona se está catando la de la cautelar sí yo sé pero tú lo sabes tú eres una persona informada pero la percepción es que todavía hay peaje no es que es un manejo de de las percepciones que hacen esta gente que está conchabada con la corrupción aquí la prensa peruana también tiene mucho que explicar pero cuál es su ilusión más grande para terminar este respecto al tema de los peajes no es de dignidad de autoestima peruana de reivindicar la gente que la gente viva que la gente pueda si una persona si una familia pues te pide la factura mil soles al mes que no se vayan 200 soles de pagarle peaje a esta gente corrupta pues hermano ya ese es mi tema principal yo estoy yo estoy llevando alimento a la zona estoy llevando agua a la zona estoy llevando sangrecita a la zona para combatir la anemia esa misma población es la que me dice porque yo voy acá a ese mercado al mercado central a vender mis cosas ¿no? entonces yo produzco puente piedra pero vendo voy en un taxi alquilan un taxi que les cobra un sobreprecio del peaje todos los días para traer su producción aquí al mercado central entonces yo no puedo aguantar eso me parece una falta total ¿no? de humanidad de fraternidad cristiana me parece horrible lo que está pasando porque si ese peaje se lo pusiera yo en la Raúl Ferrero donde están los abogadotes ¿no? de esta gente ¿no? de 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 en la molina faltaría pues todos los señorones ¿no? de de ay que barbaridad como un peaje en la Raúl Ferrero ¿no? para entrar a mi casa es lo que le han hecho a la población de Puente Piedra eso es lo más vil que hay o sea ir a una población indefensa y ponerle un peaje para entrar a su casa no es una una cosa que clama al cielo clama al cielo de coima claro ahora otra de las promesas de campaña que no quiero olvidar de mencionar y sé que lo ha estado haciendo son la instalación de puntos de agua para las zonas altas de Lima ¿sabes cuánta gente fue a la inauguración de anteayer? ¿de prensa? ¿hace dos días? yo lo he visto he sido de transmisión pero por sus redes no ¿cuánta gente? a ver Panamericana Televisión fue ¿tú sabes eso? ¿Panamericana fue? ¿ATV fue? ¿fue Canal 4 me parece? ¿Cano? ¿qué es el N? lo felicito gracias ¿no? ¿Canal 2 fue? ¿no fue nadie? ¿RPP? nadie no es tema o sea que 24 mil seres humanos tengan agua ¿no? que ya no tengan que ir abajo del cerro a buscar agua a un balde de agua y les cobren 20 soles metros cúbicos por esa agua una agua cochina y sucia eso no es noticia para la gran prensa ¿no? de Lima no es noticia no nos interesa porque no hay mermelada no bueno esa es la ventaja de ser independiente ahora entonces hablemos de eso no es tu caso ¿cuántos? ¿cuántos? yo considero una persona respetable y con principios ¿cuántos limiños no tienen agua? 1 millón 300 mil y los puntos ¿cuántos han instalados? ¿cuántos benefician 24 mil? en 2023 hemos llegado a 100 mil seres humanos que no tenían agua y que tienen ahora un caño por lo menos algo ahora tienen un pilón que se llama en el norte de mi tierra el pilón de agua que es un caño para cada 100 100 familias pero ya no tienes que bajarte a 100 metros hasta anteayer la gente de Juan Pablo II Asentamiento Humano Juan Pablo II en San Juan de Uribancho tienen que bajar 300 metros a buscar agua un agua cochina que les cuelga carísimo un sol por balde ¿no? entonces y ese balde es para todo el día entonces ese desastre que estamos viendo en Lima muy cerca de acá ¿no? ese desastre tiene que acabar yo estoy con la ayuda ¿de quién? de gente tipo Aceros Arequipa voy a decirlo con todas sus letras ¿no? la gente del grupo Romero que nos están ayudando el grupo que estuvo también ¿ah? Seguro Rima diferentes instituciones privadas que caía a boca yo los llamo les digo necesito que me dones a Fundación Lima una bomba para bombear el agua de un reservorio de Cedapal que tiene agua pero no no tiene la capacidad de bombeo ¿no? entonces necesito la tubería de presión necesito las tuberías para repartir el agua y poner los cañitos los pirones lo hemos hablado antes también ¿no le parece que ya llegó el momento de reconocer que Cedapal ha fracasado y privatizarlo? abrir la paleta a miles de personas que puedan ser privadas es un tema es un tema muy sensible yo soy de un modelo hay más disculpar para que sea viable en Perú este tema yo creo que Cedapal por ejemplo el día de hoy el día de hoy yo tenía una reunión con el ministro con el embajador de Israel ¿ya? y la ministra Pérez de Cueña ¿para qué? para implementar que empresas israelitas de su plata pongan plantas para desalinizar el agua de mar en Lima Norte y Lima Sur ¿sí me acuerdo de esa propuesta? no, pero el día se iba a implementar pero surgió un imprevisto ¿ya? y se tuvo que postergar la reunión pero estamos ya avanzando yo ya tengo los nombres de las empresas que son proveedoras de esta agua y tienen el dinero para hacer la inversión y tienen que hacer un contrato que se llama Take Core Pay ¿ya? con Cedapal Cedapal se obliga a pagarle una tarifa y a comprarle su agua ¿para qué? para inyectarla a las redes Cedapal tiene redes de agua que no tienen agua tiene redes pero no tiene agua pero no funciona Cedapal o sea, comprendo que por su cargo no me quiera responder lo que le digo porque es un tema político pero Cedapal no ha funcionado pero te digo lo que yo veo que se puede hacer rápidamente el río Chillón se hizo así el río Chillón tiene un contrato con un proveedor de agua espérate pues pero Fénix también en el sur produce agua desalinizada y se la está vendiendo Cedapal entonces hay que buscar soluciones rápidas porque la gente no aguanta ya no aguanta tener de acuerdo con que para la población vulnerable más aún el Cedapal ¿qué estoy haciendo con ingenieros pagados por mí? ¿no? estoy haciendo lo siguiente ubíqueme todos los pozos que se han perforado en Lima hay un montón de pozos ¿pagados por usted como persona natural? sí ubíqueme los pozos que se han perforado en todo Lima ¿ya? entonces ya voy descubriendo todos los pozos en Puente Piedra por ejemplo ¿no? en Pachacamac ¿no? en Independencia en Comas hay un montón de pozos que están ahí perforados más no de uso sin uso entonces estoy viendo para hacer un fondo privado para poner los motores poder sacar el agua y he hablado con el presidente de Cedapal le he dicho vamos a ver si esta agua la puedo bombear a las partes altas ¿cuál sería tu posición? me dicen mira hagamos un convenio la mitad del agua me sirve para inyectarla a sus redes que ya tienen distribuidas en esta zona de Lima pero no tienen agua y la otra mitad bombeala a las zonas altas de Lima eso es un acuerdo de palabra ¿un acuerdo entre quién y quién? el presidente de Cedapal actual que es una persona muy decente quiero decirlo claramente es una persona muy rápida de trabajo muy ejecutivo ¿no? este va moviendo soluciones entre la muni y Cedapal entre la muni y Cedapal para cubrir dos cosas primero el agua de emergencia y luego aquellas personas que tienen dos horas de agua por día en Pachacama hay gente que tiene toda la digamos toda la red ya instalada de agua pues no tiene agua tiene agua dos horas al día o menos entonces ese tipo de locuras hay que pararlas que no es tan complicado ya no es tanto no es tanto dinero es capacidad no me va a responder lo de Cedapal ¿no? no es prudente no es prudente ok de acuerdo ahora para terminar alcalde y le agradezco su paciencia en esta entrevista no no para eso no puedo o sea un alcalde que no responde a la prensa está loco no puedo dejar de preguntarle por la propuesta del almirante Montoya como usted sabe la casta caviar ha puesto el grito en el cielo yo he sacado en mi editorial un comunicado de IDL del año 2019 de enero y otro de una de sus portavoces por excelencia de Rosa María Palazos dándole un espaldarazo al mismo proyecto que provenía de Martín Vizcarra en ese momento que no fue necesario al final porque Chavarri renunció que proponía declarar en emergencia la fiscalía es el mismo proyecto del almirante Montoya ¿qué comentario respecto a esto? que lo apoye al 100% en una entrevista el día de ayer lo apoye al 100% ¿no? y el periodista caviar me decía ¡qué horror! ¡qué radical! y mi respuesta fue bien fuerte le dije ¿no te parece radical también que haya una persona como José Gorriti ¿no? que maneja una ONG que se llama IDL ¿no? en la cual fue socia la señora Villarán y más gente ¿no? ¿no te parece que es realmente radical que veamos videos en los cuales José Gorriti entra con la señora Palacio Rosa María Palacio ¿no? y le da órdenes a un fiscal y lo gritonea y ese fiscal recibe órdenes del fiscal de la nación y paraliza una diligencia de la cual él tiene autonomía absoluta al fiscal ¿qué poder tiene Gorriti acá? y no solamente Gorriti sobre ese fiscal que estaba haciendo la diligencia o el fiscal de la nación Pablo Sánchez y otros más o sea yo no tengo el teléfono del fiscal de la nación tú tampoco pero Gorriti habla de un poder enorme él llama a fiscales llama a fiscales si le hacemos caso a los chats para unas cosas tiene que ser cierto para todo y en teoría si son ciertos los chats tendríamos en este momento un fiscal de la nación que es chantajeado pero tenemos más que chats por Gorriti pero tenemos más que chats tenemos videos acuérdate cómo fue la incursión de la fiscalía a IDL y cómo fue corriendo con Rosa María Palacios el señor Gorriti y con la señora Romina Mela me parece que estaba ahí también la señora que estaba también mencionada que tenía su escritorio en fiscalía Romina Mela me parece que se te diga bueno es un nombre parecido entonces el tema es que si ya tienes tantas evidencias pues no solamente eso es lo que diga el de este señor que estaba hablando ¿cómo se llama? Villanueva Villanueva no se le parece eso tenemos evidencia directa de lo que sacó el señor Gorriti él firmó su entrada a IDL y cómo gritó no le parece una doble pero pararon a una dirigencia fiscal y llamaron a la fiscal de la nación para que le diga pare a un fiscal que tiene autonomía jurisdiccional para hacer su trabajo ¿en qué caso? la incursión de fiscalía a IDL hubo una incursión hace pasado y que llegó el señor llegó el rey el rey Gorriti el virrey llegó a gritonear al fiscal a decirle que se alargara que cómo habían entrado a su reino a su virreinato y cómo el fiscal lo iba a llamar inmediatamente y que tenía que parar inmediatamente y con su abogado pues creo que es Paz Rivera Paz Rivera le dice no es legal lo que está haciendo el fiscal cállate la boca cállate callando a todo el mundo eso es un tipo con un ego brutal pero a mí lo que a mí me sorprende y más datos disculpe en la muerte de Alan García que la señora Palacios toda señora Barbosa que estén tuiteando a las 5 de la mañana y que esté no aparte regocijándose que esté vizcarra con popcorn en Palacio de Gobierno esperando qué pasaba con Alan García sabiendo que el señor había dicho muchas veces que se iba a matar que tenía un arma y luego en el programa de Milagro Leiva también sale una mención muy rápida apaga el audio ahí hay un concierto de voluntades macabras y es esperar o sea cuando tú entras a la vivienda de alguien si entras la policía a tu casa y tú sabes que ya ha intervenido no te pueden dejar en tu cuarto 15 minutos más sabiendo que por inteligencia el señor tenía un arma no pueden dejarte así y esperar que te mates hay suficiente material iniciario para haber reiniciado ahora vamos a ver si esta si esta indagación previa se formaliza en una investigación pero lo que quería cerrar diciendo era reflexionando sencillamente de que me parece increíble la doble moral que impera apoyaban cegadamente a Vizcarra para lo mismo que hoy plantea el almirante Jorge Montoya y califican de golpe de estado de inmiscuimiento innecesario de comportamiento dictatorial no me sorprende para nada la misma mafia caviar corrupta que ha manejado el país de los últimos 20 años o 25 años bien bueno gracias alcalde muchas gracias bien ahí lo tienen nuestra conversación exclusiva con el alcalde de Lima creo que fue una conversación honesta ha sido evidentemente una entrevista larga no tenemos la chance cuando estamos en televisión de acceder a la autoridad por un tiempo tan prolongado y yo creo que se ha logrado cubrir los ejes principales de la gestión de lo que es realmente importante para el ciudadano y creo que también al ser por un tiempo tan espacial tan prolongado se me ha dado la oportunidad de trasladar muchas de sus inquietudes de las inquietudes que yo he leído que ustedes querían que yo le pregunte a su alcalde y a lo que es importante realmente para nosotros pero hay que decir algunas cosas que quiero analizar luego de esta conversación nadie puede negar que es una es una gestión tiene un estilo controversial el alcalde el alcalde elegido defender los intereses de la población de Lima del Perú yo creo que hay un trasfondo que se lo dije en un momento hay un trasfondo que analizar un trasfondo humano importante que es reivindicar nuestra dignidad porque lo cierto es que a través de la corrupción no solamente se han enriquecido los corruptos sino también que nos han menoscabado a nosotros nuestra dignidad como peruanos siempre hemos sido los que hemos perdido a los que nos endosaban los platos rotos y los peajes de Lima es la representación fehaciente de eso y yo creo que la gran motivación del alcalde trasciende lo económico sino quiere mandar una señal de que el Perú no es un terreno en donde vayamos a perder siempre por culpa de los corruptos que se puedan aprovechar con impunidad de nosotros aprovechándose de las redes de corrupción que gente como Odebrecht y sus esbirros y sus lacayos que están en todos los estamentos eso no es ninguna exageración cuando el alcalde dice eso los tentáculos de Odebrecht se infiltraron a todos los estamentos de la sociedad la prensa incluida entonces teníamos prensa fiscalía de la nación poder judicial constructoras gobiernos de turno presidentes ministros esto es un monstruo que hay que entenderlo y yo estoy seguro que como digo la motivación del alcalde de Lima trasciende lo meramente monetario y él quiere reivindicar nuestra dignidad como peruanos y en eso yo lo apoyo yo personalmente lo apoyo ahora que tiene un estilo particular si se hubiera podido resolver de repente de otro modo se estuviera pudiendo encarar de otro modo no lo sé ese es el estilo que ha tocado en base a quien ejerce la alcaldía de Lima en este momento pero su motivación para mí es absolutamente correcta y tenemos que mandar todos juntos una señal clara de que ya no se va a permitir eso no se van a poder seguir aprovechando de nosotros también en otro momento se exaltó el alcalde cuando le dije que la misma fiereza la misma rudeza la posición firme determinada arrolladora combativa que tiene con Rutas de Lima no la hemos visto en lo que a LAMSAC se refiere y ahí viene la crítica que se le hace que esto presumiblemente es por su lealtad a Lucho Castañeda al ocio que firmó el contrato en noviembre del 2009 con OAS para concesionar lo que es LAMSAC entonces era una pregunta difícil había que hacérsela se la hice y creo que él ha dado su versión ustedes sacarán sus propias conclusiones lo cierto es que hay que entender también desde donde viene cada alcalde tiene su estilo y tiene su su óptica y lo que en inglés se llama su background su formación personal y es por ende su aproximación a los problemas Rafael López Aleaga es un banquero de inversión viene de la banca privada su primera consigna ha sido generarle flujo de dinero arreglar las finanzas de la puerta hacia adentro y este año como lo ha dicho él mismo y como yo se lo he exigido en múltiples ocasiones ya es momento de comenzar a ver las obras las motos una promesa de campaña se ha entregado un primer lote de 400 motos implementadas no se dejen llevar tampoco por las informaciones tendenciosas de ciertos medios de comunicación que abiertamente detestan al alcalde de Lima el costo de las motos contempla tres años de servicios de mantenimientos preventivo y correctivo eso cuesta un montón de plata todo eso está en la licitación y durante este año antes del 31 de diciembre del año en curso del 2024 el alcalde se ha comprometido a entregar 3.600 más vale decir durante el 2024 Lima contará con 4.000 motos listas para ser divididas entre la policía nacional del Perú por una sesión en uso que hará el municipio de Lima porque esas motos son de Lima entonces se ha firmado un convenio con la policía con el ministerio para que puedan los policías usar los escuadrones de emergencia y la otra mitad los serenos 4.000 motos antes de que termine este año aparte está el tema de los puentes aparte está el tema de la colocación de puntos de agua algunos convenios que va a firmar con CEAPAL las nuevas estanciones del metropolitano lo que atañe a Lima en la materia de la línea 2 del metro el alcalde inclusive ha comenzado a hablar de la línea 3 y 4 pero con que se haga bien la línea 2 vamos a estar contentos vamos a ver en qué queda el tema de la ATO hay muchas cosas pero este es el año y creo que el alcalde lo tiene claro en el que la población de Lima ya tiene que comenzar a ver obras obras físicas y en base a eso se juzgará su gestión espero lo hayan disfrutado conmigo hasta el día de mañana que se juzgará y y y y y y y Gracias.